Con esta vida quiero amada, con una realidad De reír por lo que sea, donde sea Te vas a perder de tanto, sin saber Ay, te vas a perder de en mí ¿Qué más da? Ya lo has decidido así Sé que estás aprendiendo a ser feliz Morré después de ti Si pudiera, ay, yo Te voy a perder de mí De desvindar, de amor y sombrer Yo también, hoy diría ser muy feliz Morré después de ti Si pudiera Ay, si pudiera Si pudiera Yo también, hoy diría ser muy feliz Yo sería feliz Si pudiera Si pudiera Si pudiera Si pudiera Si pudiera Si pudiera Yo sería feliz Si pudiera Si pudiera Si pudiera Si pudiera